Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días de aquí de los Gameos del Agua, en la isla de Lanzarote, el tercer foro de la radio, Radio Televisión Canaria, toma el testigo que dejó Castilla en la Mancha en ese segundo foro que se celebró el año pasado. Y nos encontramos aquí para debatir durante los próximos días, hoy y mañana, sobre la radio de proximidad, sobre el presente y el futuro de este medio de comunicación. Nos acompaña hasta ahora de la mañana la compañera Leticia Martín, directora de Canarias Radio. Leticia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. La radio de proximidad es el lema que han querido escoger este año para este tercer foro de la radio. Y si algo tenemos que decir de nuestra radio, de Canarias Radio, es una radio próxima, ¿no? La verdad que es el lema que más nos gusta decir, ¿no? Porque somos lo más cercano, somos autonómica, autonomía, nosotros que además estamos en islas, que tenemos que estar más cerca de la gente, por eso hablamos de esa radio de proximidad, por eso estamos aquí en Lanzarote, porque tenemos que estar próximos, siempre estamos, nos sintonizan todos los días, pero sí que es verdad que cada vez que ocurre cualquier tipo de incidencia, cualquier suceso, lo primero que hace todo el mundo es conectar con Canarias Radio porque sabe que ahí lo estamos contando. Y si algo nos diferencia, quizás, de otras radios autonómicas, Leticia, es nuestra fragmentación territorial, quizás es la radio autonómica que más difícil lo tiene para conseguir ese reto, ese desafío de la proximidad, ¿no? La verdad que sí, menos mal que la radio es más barata que otros medios, aunque también cuesta hacerla, ¿no? Pero digamos que de medios es más barata y podemos tener esa opción, ¿no?, de conectar rápidamente, ¿no? Tenemos a través de teléfonos, ahora tenemos medios que facilitan cada vez más, incluso hasta aplicaciones que nos dejan ese mejor sonido, pero sí, lo ideal sería poder estar implantadas en todas las sedes, que es uno de los retos que tiene esta radio todavía por delante, somos jovencitos, llevamos 15 años, así que es uno de los retos así importantes que tiene para poder estar en todas las islas, aún y todo, ya te digo, durante toda la programación, desde las seis y media que estamos en directo hasta las nueve y media de la noche en directo, todos los días, de lunes a viernes, los fines de semana también estamos en directo, siempre estamos pegados a todas las islas, en todos los programas siempre tenemos presencia de todos, tanto de los ámbitos políticos como sociales, culturales, y cada vez que tenemos ocasión salimos, hacemos muchos exteriores en las diferentes islas. Bueno, y además cada vez que ocurre un acontecimiento excepcional, ahí también está Canarias Radio para contarlo, quizás con el paso de los años han visto como la demanda de los oyentes requiere eso, ¿no?, que estemos en cada uno de los lugares, tanto para los pequeños como los grandes eventos, ¿no, Leticia? Claro, y además porque es la radio que más se puede escuchar en todas las islas, la que mejor implantación tiene, siempre nos lo dice todo el mundo, cada vez que de las islas capitalinas se viaja a las islas no capitalinas, te lo dicen, ¡ay, qué bien se escucha la radio nuestra en Lanzarote, en Fuerteventura, en La Palma, en El Hierro, en todas! De hecho, uno de los medidores nuestros es el WhatsApp, ¿no?, ese WhatsApp que hay, esa interacción que hay todos los días en todos los programas, no solo en los magazines, sino incluso hasta en los informativos, hay ese feedback con los oyentes que nos escriben de todas las islas. Y hoy se van a desayunar contentos, ¿no?, de los de Canarias Radio, porque acabamos de conocer los datos de la primera hora, la primera ola del EGM de este 2024, con un récord histórico de seguimiento de lunes a viernes, una media de 59.000 oyentes de lunes a domingo. ¿Cómo se va digiriendo todo esto? ¿Cómo se pueden interpretar estos datos, después de la corta historia que tiene Canarias Radio aquí en el archipiélago, no? Pues lo acogemos de manera positiva, el EGM se mide cada tres meses, se hace con encuestas, es un sistema que siempre decimos, ay, nos gustaría que fuera un poquito más perfecto, ¿no?, para conocer, pero como todos los métodos siempre de medición, pues tienen sus pros y sus contras, pero muy contentos porque lo que digo es que estamos de lunes a domingo, estamos siempre cuando ocurre cualquier acontecimiento, cuando eventos, como dices, que ya están programados y los que no. Por desgracia también, por ejemplo, nos pasó otro récord histórico que tuvimos de datos de audiencia fue cuando el Volcán de la Palma, y es que ahí también como Televisión Canaria nos cogió en directo, estábamos además recordando, el otro día lo recordábamos, ¿no?, cómo informábamos en ese momento, estábamos pidiéndole a la población, ¿no?, de qué medidas tomar en el caso de que se evacuara, y nos cogió justo, contándole un domingo a las tres de la tarde, ¿sabes?, cuando, a lo mejor otras programas, otras cadenas, pues están con otro tipo de programación, nosotros procuramos siempre, siempre estar ahí, lo más cerca, lo más próximo a la gente nuestra. Pues ese lema, bajo ese lema, la radio de proximidad se va a desarrollar, este tercer foro de la radio, Leticia, aquí en los Caminos del Agua, ¿qué programa tienen previsto durante hoy y mañana? Pues vamos a tener todo lo que es radio de proximidad en distintas mesas, nos acompañan representantes de las 12 radios, y entonces lo que haremos será hablar de contenido y hablar también de innovación, de la parte técnica, todo lo que conlleva la radio. Van a venir unos ponentes a decirnos cómo está en este momento la FM y cómo hay otros medios tecnológicos, digitales, que están ya ahí empezando a asomar la patita, como es el DAT Plus, tendremos también todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que nos interesa muchísimo, ¿no?, ahora que todos los medios de comunicación también estamos pendientes de qué es lo que pueda pasar con la inteligencia artificial, con las aplicaciones, aplicaciones como la radio player, que mucha gente nos escucha a través de aplicación, y luego también, aunque estemos próximos y queremos hablar de la proximidad, de la cercanía, no podemos olvidarnos que también estamos conectados al mundo, entonces por eso también tenemos a periodistas que cuentan desde todo lo que es lo más cercano con respecto también a este mundo globalizado, al resto, a conexiones internacionales. Bueno, pues seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurre aquí en los caminos del agua. Leticia, que salga todo muy bien, te veremos también en esa inauguración a partir de las 10 de la mañana, donde se concentrarán quizás todas las personas que van a participar durante esta parte de la mañana de este tercer foro de la radio. Gracias, Leticia. Gracias a ti. Que salga todo muy bien.